Tomás al micrófono, me visita gente de la localidad de La Tigra, un comerciante de la localidad de La Tigra se dedica a la construcción de casillas rodantes, motorhome, y le agradezco que haya elegido nuestro medio para poder contar todo lo que está sucediendo en la localidad, en esa pequeña localidad, ya le vamos a preguntar cuántos habitantes tiene la localidad de La Tigra, que se vivía en paz, se vivía con tranquilidad, un pueblo muy ameno, de gente muy buena, y todo lo que está pasando alrededor, anoche recibía más información sobre que aparentemente a la intendente de La Tigra, a la señora Belky Sánchez, la habrían golpeado nuevamente, la habían golpeado a la intendente, no sé por qué, pero bueno, con respecto a esto, denunció a una persona, a un hombre, que esta persona, este hombre, no estaba en la localidad, este señor estaba en Villa Ángela, y lo puede acreditar, pero sin embargo, lo denuncian, fue la policía con un operativo, es como que fueron a buscar un narco más o menos, lo detienen, nuevamente le firman la libertad, y hoy se presenta a trabajar en el municipio, porque es un contratado del municipio, y le informan que ya no pertenecía, que no trabajaba más, que estaba despedido. Obviamente que no se retiró este señor, pero la sobrina de la intendente, sobrina o hija, ahora vamos a hablar de eso, es como que hace otra denuncia, y nuevamente esta persona no sabe por qué, por qué lo denuncian, porque no estaba haciendo nada, lo vuelven a detener, y hoy está preso. Pero no solamente, sino que los comerciantes también de la localidad de La Tigra la pasan mal. Yo el otro día decía, ¿qué pasará, por ejemplo, si comercios cierran, y se van de La Tigra, y van a invertir en otros lados, y apuestan en otros lados? ¿Va a tender a desaparecer? Le agradezco al amigo Javier, Javier Pascos que está con nosotros acá. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Romero? Gracias por visitarnos, ¿eh? No, de nada. Vos también te tocó vivir una situación... A ver, disculpame, vamos a hablar acá, hacemos de cuenta que estamos en una mesa de café, ¿no? Nos encontramos... ¿Pasaste por una situación jodida también con esta señora? Sí, muy difícil la situación con esta señora, imbancable. Ya viene el arrastre de la pandemia, nosotros estuvimos presos, yo me dedico a la construcción de casas rodantes, y mi trabajo no es la venta en el pueblo, es afuera. No me dejaba entrar a los que visitaban, a ver las casas, no podía sacar mi mercadería, no podía ingresar materiales, me trababan por todos lados, en cambio el hijo, Víctor, entraba los materiales como él quería, para las obras. Y ellos también salían a todos lados, y nosotros estábamos presos. Incluso llegué casi a las manos una vez con un inspector, porque ya me cansó ya la situación, yo no puedo ir buscar los materiales sobre la ruta en la punta del pueblo, cuando no me dejaba ni al frente de mi negocio que estoy sobre la ruta 95. Me sacó, me sacó, le pedían coima a la gente que venía a ingresar mercadería, le cobraban coima y no le daban recibo, y más, los choferes de líderes me dijeron que le quisieron cobrar al inspector coima para bajar los materiales. Es injusto eso, es injusto. Me cansó ya todo el pisoteo que venimos sufriendo, no solo yo, muchos comerciantes de ahí, que te satura, más con lo que está pasando ahora, todo este revuelto que hay en el pueblo, que siempre le pasa algo, y bueno, estamos en la mira nosotros. ¿A vos te denunciaron? Sí, a mí me denunciaron. ¿Te denunciaron como esta persona en el día de ayer que supuestamente mandaste o fuiste a golpear a la señora intendente? Sí, supuestamente me hicieron la denuncia que yo soy el instigador que yo pagué para que la golpeen a la señora Elba Sánchez. Nada que ver, yo no soy de esa calamidad, no me voy a rebajar a ese nivel, no actúo así, no soy una persona de bien, laburante, todos me conocen la tira, y arranqué muy de abajo, y me da bronca porque yo no tengo nada que ver, por decir la verdad, te atacan así, y a mí no me gustan las cosas injustas que pasan en el pueblo. Pero la señora se la agarró conmigo porque, bueno, yo soy el que a veces soy el que más boquea o habla y salgo a decir las cosas, porque alguien las tiene que decir, es insostenible lo que pasa en la tira, es inmancable ya. Aparte, ustedes como contribuyentes son los que le están pagando el sueldo también. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes se callan... Sí, justamente nosotros como contribuyentes, bueno, no viene a molestar. Además pasó algo el otro día que voy a sacar al aire, yo inscribí el negocio en el 2020, debo 2022, 2023, debo algunos impuestos ahí. Justo en el tema de pandemia, ¿no? Claro. Tuve que inscribir el negocio por la opresión que tenía que no me dejaban entrar los materiales, porque yo el negocio lo armé en Buenos Aires, estuve en Buenos Aires 21 años, y me volví a mi provincia para generar fuente de trabajo en mi pueblo. Yo tengo... Y fíjate en la tira, ¿eh? 13, 14, 15, hasta 20 empleados tengo, y a veces terciarizo trabajo cuando tengo mucho trabajo. O sea, yo me considero un pequeño fabricante, no soy un empresario, soy un comerciante que da trabajo a gente que no hay nada en el pueblo en la tira. Y bueno, inscribí el negocio, me viene el inspector el otro día, con una planilla que me quiere hacer firmar una notificación para que vaya a regularizar los impuestos. Miro arriba, no tenía la fecha de qué día fue emitido eso, donde firmó la señora Elba Sánchez, estaba el sello, y decía 20, 17. Y donde yo tenía que firmar decía 20, 17. Yo le digo a Escalante, el inspector, voy a dar el nombre, ¿cómo voy a firmar algo de eso? Del 20, 17. Ella me quería notificar que como que me notificaron al 20, 17. ¿Qué pretensiones tenía con hacerme eso? ¿Le pagaron unos años más? Claro, no sé. Yo tengo la captura de la pantalla de eso. Y bueno, le digo a Escalante, andá a cambiar esto, y tráeme la fecha actualizada, 20, 23, tiene que ser esto. Y bueno, vino, y bueno, ahí le firmé y me quedé con la comprobante. Y le pregunto a Escalante qué respuesta, y no me supo responder. Ahora, Javier, para que ustedes salgan al aire, así como la gente también que, bueno, tomó las viviendas, que, bueno, es que la gente está cansada, ¿eh? Sí, estamos cansados de todo este maltrato. Pisoteo terrible. ¿Hay persecución también? Sí, hay persecución. Yo me siento perseguido, me siento amenazado, me han amenazado, familiares de la señora intendente, el hijo me ha amenazado también, me ha amenazado que me van a quemar el negocio, que me van a romper el auto, me van a romper esto. ¿Hiciste alguna denuncia con respecto a esto? Eh, había hecho en su tiempo alguna denuncia, nunca prosperan, entonces, eh, ahora dejé así. Si me pasa algo, ya todos saben quién va a ser el culpable. Ajá. Pero, bueno, esto es injusto ya. Eh, la vez pasada me denunciaron ahora porque yo fui el, el autor de lo que le pasó a la doña, y la doña ya viene de varias veces que le vienen golpeando, y nunca aparece el culpable, siempre algún perejil le agarra. Alguien me decía, eh, alguien me decía, ¿no? Y quiero comentarlo, que parece que suceden cosas cuando no le cierran los números. Sí, 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 sí. Pregunte, yo lo digo, ¿no? Como me comenta la gente, nada más, ¿eh? Bueno, eso se comenta que no le cierran los números, eh, ha hecho cosas que no se puede justificar la plata que ha gastado, eh, obras que para mí no valen eso, no cuentan eso, el asfalto se rompe todo. ¿Hay obra pública? ¿Hay obra pública en la Tigra? ¿Se hacen cosas? Obras públicas. Ajá. Y eso es lo más raro que, bueno, terminan saliendo fortunas esas obras. Claro. Y nunca, eh, el Tribunal de Cuentas hace dos años y medio que no viene. Sí. No sé cómo tendrá, tendrá los números en la señora en el municipio. Pero, eh, lo raro es que, eh, siempre, cuando algo va a pasar, o va a venir el Tribunal de Cuentas, algo, algo a ella le pasa. Ajá. Han denunciado que le han atacado, que le han golpeado, una vez metió preso un muchacho que no tiene problema, no está bien psicológicamente. Y nosotros pusimos un abogado a los comerciantes para sacarlo, porque injusto, ese muchacho incapaz de pegar a esa señora. Ahora, como a este muchacho, lo agarraron de vuelta, y ahora hay una señora detenida también por el mismo caso, no sé, y a mí la hija me mandó que yo soy el culpable, que le haya golpeado a la mamá, que yo fui el autor, y a mí me molestó eso, porque yo no tengo nada que ver. Tengo cómo justificar dónde estaba ese día, tengo las filmaciones de la estación de servicio, de dónde estuve en la lonera de Opac, donde estuve a ese horario, tengo todo. Y fueron para arrestarme ese día. Ajá. Apenas se enteró esto, cayó la policía. ¿Y por qué la policía trabaja así? Y los manipula ella. Se hace la víctima, los comisarios no duran más de dos meses ahí. Sale un nombramiento para la tira, ningún comisario quiere venir. No la soportan a la señora. Para mí, ahora hice una filmación, el otro día un canal de noticias fue, que ella se siente perseguida, que si le pasa algo, le echa la culpa a la fiscal Lupi. Yo quería que, me gustaría que la fiscal Lupi analice el tema. Sí. Y pida pericias psiquiátricas para la señora, psicológica, porque no está en su sano juicio, siempre le golpean y no hay ningún detenido. Ese día que le golpearon en la casa, estaban toda la gente afuera y nadie vio nada. Empezó a gritar, nomás dice. Ajá. O vino golpeada de otro lado, porque le ponen custodia policial, y se escapa de la custodia policial, y a veces anda por Villángela vagando, por San Menardo, por distintos lugares. ¿Cómo es eso que se escapa de la custodia? Y se escapa de la justicia. Ya una vez un oficial lo hicieron trasladar porque informó a sus superiores porque le pasa algo y va a ser responsable él. Y resulta que ella se escapa. Anoche estaba con custodia policial y resulta que le golpearon de vuelta, como puede ser. Sí, pero también... O tiene el golpeador adentro de la casa. Pregunto, Javier, ¿tan peligrosa es la gente de La Tigra para poner custodia policial? La policía debe estar para otra cosa, cuidándola al ciudadano, trabajando, haciendo controles, pero... ¿Es tan jodida la gente de La Tigra? No, no. Somos todo gente buena, gente trabajadora, gente mansa. No estamos en eso nosotros. No molesta algunas cosas, pero jamás vamos a actuar de esa manera. No nos vamos a poner al nivel de esa persona. Sí. Pero bueno, esto es insostenible ya. ¿Esta hace cuánto viene sucediendo ya? ¿Esta persecución? Y hace como dos años ya más que viene. Yo recuerdo que pude ver un video, ¿no?, de esta mujer, de esta señora, intendente, que decía que ahora... Ahora se refería a un comerciante, Hugo Allende, de la localidad. Ahora me vas a pagar todo lo que me debés de impuestos. O sea, pero la señora no debía, porque es una casa de construcción ahí, ¿no? Sí, la señora no quiere pagarle la cuenta a Hugo Allende, lo que le debe, le debe... Digamos, un valor de un camión nuevo hoy. ¿De un equipo completo? De un equipo completo, supongo que le debe deber. Y ella no quiere pagar cuando Hugo le ayudó a financiar la campaña, dándole los vales para que ella gane las elecciones. Y después le dio por la cabeza. Claro, porque a ver, uno apoya a un candidato, no que está bien. Claro, y mucha gente de la que salieron donde nos acusaba a mí, a Hugo Allende, al señor Poli, a todos, esa vuelta cuando ganó la elección, ¿eh? Mucha gente de esa que estaba ahí le debe a Hugo Allende y varios. Gracias a Hugo Allende mucho tiene la posibilidad de tener la casa, de tener su muro, de yo tener mi galpón, porque nos financia. ¿Dónde encontrar un corralón que te financie los materiales y vos le vas pagando de a poco? Ningún lado, es difícil. Y gracias a Hugo Allende tenemos eso. Y bueno, el abuelo de él fue el fundador del pueblo. Claro, claro. Uno de los fundadores que puso el primer ladrillo en la tira. Gracias a él tenemos la tira también. ¿Y ahora de dónde sacan los materiales? ¿Vienen a Sáenz Peña? No, no. Creo que le fiaban en San Menardo, pero me parece que le cortaron el chorro ahí también, porque no sé si paga o no. Ahora creo que en Bracamonte estaba en Villángela. Es más, lo que estaban haciendo el asfalto, me comentaban que la arena no era arena, era tierra. Ajá. Por eso se sale toda la falta. No sé qué curro habrá ahí, pero en algo debe estar prendido ahí, porque traen los materiales allá de Bracamonte y de Villángela. Ahora, ¿el hijo tiene constructora? Sí, trabaja en constructora, hace obras. Creo que ahora agarró una obra en Villángela para hacer viviendas también. Ajá. Y las viviendas a las que fueron tomadas, él estaba encargado. ¿De la construcción? De la construcción de las viviendas. Ajá. Che, Javier, en esto también, ¿qué hay de cierto, no? Porque hubo promesas, te hablo porque, en la tierra se conocen todos, ¿no? Sí. Como acá en Sáenz Peña tampoco es una gran ciudad, pero también nos conocemos, la mayoría. María, ¿es verdad que en época de campaña ella prometió a gente los pases a planta en el municipio y ahora les mintió, los engañó y hasta echó gente del municipio? Sí, eso sí, los engañó y los prometió que lo iba a pasar a planta. La comparticipación que mandan no alcanza para pasar a todo en planta. Tiene demasiado personal la municipalidad allá. Creo que recibe entre 75 y 80 millones por mes y no le alcanza para pagar a veces. Eso es lo que tengo entendido. Y ahora, supuestamente, parece que, hoy estuve hablando con un empleado que parece que 18 más de planta. Si no alcanzaba antes, más ahora no va a alcanzar la comparticipación que manda. Claro. Yo no entiendo. Lo mismo en la colonia aborigen, prometió que le iba a enripiar todo, prometió el centro comunal, la cancha de fútbol, le prometió, no hicieron nada. Nada. Me estaban comentando de la colonia personas que son clientes míos, a veces que yo vendo repuestos también de moto ahí, que no hizo nada, le prometió y los engañó. ¿Qué es cierto, Javier, de la intendencia, que la gente está muy enojada y que, esto lo digo por trascendido, que hasta está queriendo tomar el municipio ahí? Sí. Porque están muy enojados. Están muy enojados, están con la idea de tomar el municipio y sacar la patada. a la señora. Así, claro. Así, claro, ya. No la soportan más. Lo bueno sería que esto no llegue a ese término. Claro, ¿no? Pero, porque violencia genera más violencia. Claro. Pero esta señora se hace siempre la víctima, siempre cuando pasa algo está o lastimada o parte enferma o algo. Nunca da la cara. Nunca. Siempre echa la responsabilidad a otro y ella sí es intendenta y elegida por el pueblo tiene que hacerse cargo. Tiene que dar la cara y mostrar su capacidad de intendencia. Pero hasta ahora no la vemos. Puso lindo el pueblo, todo está muy lindo, pero no hay, no genera fuente fuente de trabajo genuina, no deja trabajar. No sé. ¿Qué pensará la señora? Solamente comprar camionetas nuevas para el municipio y salir a pasear. Es más, es lo que viene haciendo ahora. Bueno, el hijo viene a Zaspeña en la camioneta también del municipio. viene en la camioneta, él no puede manejar. Él tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Sí. Mató a dos pibes y a la hermana dejó discapacitada y él no puede manejar y eso quedó todo tapado. Manejaron todo y taparon todo en la justicia. Estás muy enojado, Javier, ¿eh? Sí. Muy enojado. Porque vos no sos de salir en los medios. No, no, no. Muy rara vez yo no voy. Si voy a salir en los medios voy a hacer un video de lo que fabrico y lo que yo. Pero salir a hacer esto ya porque te cansa, ya colmó el vaso ya. Ahora, Javier, yo te escucho, ¿no? De tu pequeña empresa en la cual estuviste radicado en Buenos Aires 21 años, dijiste, ¿no? Tranquilamente te podías haber quedado, ¿no? Sí. Pero, porque realmente decís vos, ¿qué me iba a venir de Buenos Aires a La Tigra cuando allá podés fabricar muchas más, tenés más ganancias, pero viniste a aportar a tu pueblo? Claro. Viniste a crear mano de obra genuina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dice allá los comerciantes, che, vamos a cerrar y nos vamos a otro lado? Y nos vamos. ¿Qué va a ser? Yo estoy con la opción de abrir una puerta a Paraguay buscando la idea de... De emigrar para aquel lado. No sé si emigrar allá, pero acá es insostenible. Yo por ahora no me voy a ir. Yo vine con un propósito de generar fuente de trabajo en mi pueblo. Me gusta mi pueblo, tengo mis padres vivos, mi familia, me gusta La Tigra, me crié ahí y volví por cuestiones de inseguridad que me pasaron en Buenos Aires graves. Sí. Robos, asaltos casi que fatales. Entonces decidí mudarme para acá, otra que no hay fabricación de caza rodantil. La gente hoy no quiere ir a Buenos Aires. Entonces yo me siento útil en mi pueblo dando... Me pone contento generar fuente de trabajo. Pero tranquilamente puede decir y me voy a Saspeña, agarro todo y nos vamos a Saspeña o nos vamos a Resistencia, nos vamos a otro lado. Sí, sí, sí. Es más, tengo propuestas para irme a Charata. Soy muy amigo de la diputada Chomé y me daba lugar en el parque industrial, me daba un galpón sobre la ruta, me daba casa para irme y todo allá. Y no, dije, yo voy a generar en mi pueblo. Yo quiero a mi gente en mi pueblo. Ahora, lástima que la intendente no sepa cuidar a la gente que realmente es del pueblo y que aporta para el pueblo, ¿no? Claro. No valora a la gente que quiere hacer algo por el pueblo, ella quiere figurar en todo, quiere estar en todo y no sabe delegar las cosas. Yo soy una persona que si tuviera un poder adquisitivo más y como me dice el otro día un amigo que está en la política también, si yo fuese intendente y te hubiese propuesto, Javier, ¿cuántas manos de obra me generan en el pueblo y yo te consigo la ayuda que necesitas para infraestructura, galpones, máquinas, no necesito nada gratis que me den créditos blandos para pagar y yo puedo tener 100 empleados laburando. Que bueno. Generar una terrible metalúrgica en la tira. Tengo todas las condiciones, tengo toda la capacidad, todos los conocimientos para hacer lo que sea, carbintería de aluminio, carbintería de madera, casa robante, hacemos de todo nosotros. Bueno, pero esta señora no está preparada para eso. No, no, lamentablemente no está preparada, la gente le faltó confiar, nosotros teníamos un candidato y bueno, no se dio, pero bueno, pusimos un concejal en tres meses, pudimos lograr meter un concejal que nos pusimos contentos por lo menos, que no le va a ser tan fácil ahora a la doña. Ahora, Javier, Javier, después de esto, ustedes, ¿por qué esto? Estamos en democracia y cada uno puede apoyar al candidato que quiera. Ahora, después de eso, de las elecciones, de las PASO y después de las generales que volvió a ganar la señora, ¿ustedes volvieron a tener persecución porque supuestamente apoyaron a otro candidato? Sí, 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 no, esa nos trató de grupo rejuntado, porque en el grupo nuestro, le faltó respeto en público, en público, que eso, una persona inteligente no lo haría. Ahí te das cuenta la falta de preparación, ¿no? Claro, es una persona que no está preparada para estar en el cargo que está y yo no sé cómo gana, la gente le vota y después se queja y gente que tomó hoy, por ejemplo, la revivienda, muchos dicen, son gente que le votó a ella y bueno, viene, viene, pero ya, bueno, la gente, creo que ya esto reabsorba, ¿crees que esa gente es la que la votó a ella? Y mucha gente sí y le viene prometiendo hace años cosas y no cumple y la gente se cansa. La gente participa, Javier, me dice, buen día, dice, preguntarle qué profesión tiene la intendente. Ninguna profesión, no tiene ni terminada la primaria, le voy a decir eso. Ahora, ¿y cómo pretendés que te hable de metalúrgica, de madera, en todo lo demás? Si es una persona que no tiene preparación, ¿qué sabe de lo que puede, de lo que podés aportar vos al pueblo y de qué manera lo podés hacer? Y sí, no tiene preparación, no carece de conocimiento a lo que yo me dedico, parece, porque lo que yo hago es viable. Yo no es que vendo solamente en la provincia del Chaco, yo mi casa vendo en toda la Argentina, he vendido a Paraguay, he vendido a Bolivia, he vendido a Uruguay, o sea, ya pasé fronteras yo. Claro, de última. Me considero chico todavía porque el rubro de casas rodantes en Buenos Aires, por ejemplo, es muchísimo. Pero nosotros en la familia, yo tengo mi cuñado que fabrica motorjón, el padre de mi cuñado que fabrica motorjón, el hermano, los tíos, ya somos un grupo grande que entre todos nos conocemos, conozco a todos los rodanteros y todos me felicitan mis amigos rodanteros de Buenos Aires que hice bien en volver a mi provincia e invertir en mi pueblo, en generar, capacitar a la gente porque es lo que mis empleados, yo considero, digamos, yo no me considero un jefe, considero que soy compañero de trabajo de ellos. Claro. Y yo les capacito, lo que pueda ayudar, les transmito mi conocimiento, me gustaría tener más capacitación para ello porque aprenden, aprenden a carpintería, a soldar, a pintar, hacemos de todo, armar una casa rodante, diseñar una casa rodante. Es más, Javier, después esa gente quizás dice, che, Javier, voy a abrir mi propio negocio. Lo felicito, el sol sale para todo. Me pondría contento, orgulloso, digamos que salga. O una pequeña empresita, familiar, ahí vamos a hacer algo. Sí, sí. La Tigra tiene características, está sobre la ruta y tenemos capacidad para varias pymes ahí, tener un parque industrial, un colegio técnico, estamos pidiendo que los pibes salgan con un oficio de soldadura, aire acondicionado, yo soy técnico matriculado en aire acondicionado también, de que tengan una cerrajería, muchas cosas pueden aprender, que hoy un oficio deja más que un sueldo, estar, o un estudio quizás. Se puede transformar en herrero, por ejemplo. En herrero, no hay carpintería en la Tigra. No hay carpintería, mira. Hay muchas cosas que faltan en nuestro pueblo y sería bueno tener todo eso, tener un parque industrial y un parque industrial montado en la Tigra. ¿Cuánta gente va a gastar en la Tigra? ¿Cuánta gente viviría? Pero a esta señora no le interesa, hace la vista para otro lado y los recursos se pueden conseguir. el avance del pueblo no le interesa, El avance del pueblo porque avanzaría el pueblo, ya no sería un pueblo, ya sería una ciudad, una pequeña ciudad. Sí, qué lindo sería, ¿no? Sí, sí, sería muy lindo ver la Tigra florecer, tener un pequeño parque industrial, un colegio técnico, que los pibes no tengan que inmigrar a otro lado porque no hay trabajo. Sí. De todo pasa en la Tigra y molesta, ya molesta porque yo vine con la idea y la meta de armar una buena metalúrgica y seguir generando fuente de trabajo en la Tigra. Que la Tigra sea conocida por lo que hacemos acá Cerroante. Sí. Y por otras cosas puede ser conocida también. Escuchá lo que me dicen acá, dice, yo tengo una tapicería y fabrico juegos de living, dice, ¿eh? Sí. No recibo ayuda de nadie, actualmente se me quemó mi compresor y no tengo el dinero para arreglarlo. Tenía personas trabajando y tuve que dejar sin trabajo a varias personas porque la situación económica actual por la que estamos pasando no me dio así simple, dice, el cuero para seguir pagando. Soy el único en la Tigra, dice, ¿eh? Sí, lo conozco, es muy buen tapicero, pertenecía a la fuerza y bueno, se bajó y está haciendo tapicería, labura muy bien, él ha llevado trabajo a hacer a él, tiene mucho conocimiento en tapicería y está bueno el rubro de él y él también tiene empleados. Sí, que lamentablemente tuvo que decir, che, muchachos. Y sí, no pudo, si se le quemó el compresor, hoy un compresor, no es fácil adquirir. Javier, ¿cómo digo yo? A ver, yo soy intendente y no tengo conocimiento de tu rubro, me voy, che, Javier, ¿nos podemos reunir y me comentás a ver qué es lo que estás haciendo? A ver, con la gente de la industria, por decirlo así, con este señor que fabrica juegos de living, con vos que estás en la fabricación de casas rodantes y motorhome, me junto con el señor Allende, a ver cómo le está Allende y nos juntamos todos y a ver cómo podemos sacar adelante y cómo podemos sumar gente también, ¿no? Que sería bueno y yo sumar conocimiento para ver. Y bueno, el próximo gobernador de Ero voy a tratar y voy a ver qué posibilidad hay de un colegio técnico, por ejemplo, o de una escuela donde podamos armar oficios. Sería bueno, es más, me ofrezco a enseñar gratis a la gente en el tiempo que me quede para transmitir mi oficio. Ajá. No tengo ningún problema y sería buenísimo para la Tigra conseguir ayuda. Yo tengo muy buena relación con el grupo de agroindustria. Sí. A veces me llevan a la Ferichaco, a la Agronea, me he ido a exponer, siempre cuentan conmigo, con mi presencia, siempre ellos me están dando una mano. Qué bueno eso, ¿eh? Y todos me dicen cómo la señora intendente no ve ese rubro para explotar, para que sea grande. Que sea grande. Yo puedo tener 100 empleados laburando ahí. Pero Javier, ¿hay posibilidades de que tu rubro se agrande en esa localidad? Sí, 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 estoy con la idea de comprar una hectárea sobre la ruta y bueno, conseguir los medios para montar una metalúrgica. ¿Y hay posibilidad de seguir vendiendo cada vez más, por ejemplo? Sí, sí, sí. Ahora, mirá lo que me dicen acá, dice, es una persona, sé que es una persona de muy poca cultura, muy mal educada, soberbia y maltratadora. Sí, maltrata a la gente. Le voy a contar algo que pasó, yo tengo muchos empleados y muchos no tienen terrenos y por ahí no tienen una vivienda. Fueron a anotarse para la vivienda y un terreno con la secretaria de gobierno, con la Joana Borda y les dijo para la gente de Pasco no hay nada. ¿Quién es hija de la señora? De la señora intendenta. ¿Y esa es? La secretaria de gobierno. Secretaria de gobierno. También maltrata a la gente, pisotea, tenía dos muchachos laburando que eran de la colonia de origen, laburaban medio día en la recolección de la basura para el municipio, contratados y a la tarde me pidieron laburo si podían laburar conmigo. Sí, yo le dije no hay problema, tenía un lugarcito. Bueno, la señora se enteró que estaban laburando conmigo y lo hizo renunciar. Ajá. Los maltrata, los pisotea, cuando tiene una reunión los lleva todo a presión, los aprieta que le va a sacar esto, que le va a sacar lo otro, que le va a cortar la pensión y eso no es así. No puede hacer abuso del poder y discriminación. Ella me acusó a mí de discriminar a la gente, yo no discrimino, para mí son todos, no hay color de piel para mí. Sí. Viste que dicen que no hay que estar de un lado de uno y del otro siempre en el medio, pero yo te creo. Todo lo que estás contando yo te creo. Gracias. Y es jodido todo esto, ¿no? Sí, es feo. Llegar que yo tenga que venir a la radio ya me tiene que ser porque vos fíjate, a ver, vos laburás todos los días, ¿no? Sí. Y hoy te tomaste el trabajo de venir. Sí, pero ¿por qué? ¿No hay radio en la tira? Sí, tenemos una radio, la 105.1 Ajá. del señor Cacho Lucá, pero a nosotros no nos saca el aire. Ajá. A la señora sí, se ve que le está pagando bien. Sí. Porque él trabaja para el municipio. Él, a nadie que va a hablar en contra de la señora no le da lugar. No es una radio abierta. Claro. Y eso es discriminación lo que hace el señor Cacho Lucáez. Que es profesor también en el colegio y yo digo, ¿qué le enseñará en el colegio si está haciendo discriminación ya con la gente ahí? Yo quise hablar muchas veces en la radio y no me dio lugar. Pero a la señora sí en todo momento y todos saben que lo que le pasa a la señora es todo invento, falsa, pero él está como, no sé, como un pichichu ahí atrás de ella. Ajá. ¿Hay alguien nos va a llamar, Dante? Lo vamos a atender. Si nos llama alguien y lo vamos a sacar al aire también. En 153 termina el número y lo vamos a atender, ¿eh? Te puedo hacer escuchar un... A ver, hola, buen día. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Sí, ¿su nombre? Le habla Enrique. 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 Enrique, acá de La Tigre, el dueño de la tapicería que yo había comentado. Le mandé un mensaje y me pasaron este número para que ya me... Quisiera salir al aire y ojalá que pueda hablar también en presencia del señor Javier Pasco. Sí, está al aire usted. Está al aire usted. Estamos al aire ahora. Cuéntenme la situación, ¿no? Porque yo leía el mensaje de usted donde decían que lamentablemente se le ha quemado un compresor y que no tiene los fondos para poder arreglar y que tuvo que despedir gente por la situación que estamos pasando, ¿no? Sí, es algo lamentable antes que nada. Yo acá en La Tigre también soy conocido. Mi nombre es Enrique. Yo en su momento hice todo lo posible por tener este emprendimiento con apoyo familiar, la cual me costó mucho porque las herramientas salen muy caras, ¿me entiendes? Con mucho sacrificio gracias a que yo era personal policial y, bueno, pude sostener con eso y comprar mi herramienta para el sostén de mi familia. Y, bueno, con el uso intensivo porque yo estoy en un local alquilado que tiene aproximadamente cinco por ocho, a nadie cree, muchos se acercaron a mirar si era verdad que yo fabricaba muebles y las cosas que yo hacía. Justamente el señor Javier Pasco conoce mi lugar porque él siempre todo lo día cruza, ve. Lamentablemente ahora me encuentro en una situación muy compleja en virtud que tenía varias personas trabajando a los cuales le pedía encarecidamente que por favor lo tenía que dejar sin trabajo por el solo hecho que por cuestiones económicas por las cuales estoy atravesando no me daba para seguir pagándole. Y, bueno, estas personas supieron entender. Se me empezaron a romper las máquinas, se me rompió una soldadora, se me rompió la moladora, se me rompió la sierra circular y lo trato de arreglar y trabajar con la herramienta y reponiendo como puedo pero, para último, con gran sacrificio, con ayuda un poco de mi familia, pues yo no recibo ayuda a nadie, no tengo subsidio. Lo que sí debo reconocer que en su momento en campaña política solamente se acercaron el señor Ibañez que venía por un lado del ser con el señor Pintos Duarte que es el concejal electo. Posteriormente las únicas autoridades que se acercaron son el comisario general retirado Romero junto con el señor Chipolini y con el señor Polini. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Tienen pleno conocimiento, yo lo único que le pedía, yo no le pido plata a nadie, yo simplemente que necesito reponer mis herramientas de trabajo con ayuda de alguien porque lamentablemente estamos en una situación que todo el mundo la está viviendo y nadie es ajeno. Ahora se me quemó sinceramente mi compresor el más grande, el más nuevo y lamentablemente no cuento el dinero porque los repuestos me salen muy caros y no me da el bolsillo como para comprar un compresor nuevo y las otras maquinarias como la soldadora y otras herramientas que se me han roto que no las puedo reponer, ¿me entiendes? Entonces me veo la obligación de tratar de pedir ayuda porque tengo muchos trabajos terminados y a medio terminar porque se me rompió la máquina de coser industrial que está ahí en la ciudad de Sasteña en la cual tengo que tener alrededor de casi 50 mil pesos para poder retirarla. Sí, sí, el compresor los repuestos y estamos hablando de 120 mil pesos los repuestos una moladora hasta 30, 35 mil pesos porque si compro ya tengo que comprar una profesional porque la que está usando ya no se rompe porque justamente no dan abasto por la intensidad del trabajo a cual son sometidas. Yo tendría que tener una sierra sin fin y no, estoy trabajando con una simple circular con una sierra caladora y con eso me arreglo. Don Pasco conoce la realidad en la cual yo estoy trabajando tengo todo a improvisar. Perdón, lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco. Siempre nos ponemos a charlar, a hablar con él. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Todo bien? Pero muy bien, usted don Pasco, ¿cómo le va? Bien, bien. O sea, me vi en la obligación, le agradezco porque tomé el coraje simplemente así, bueno, de mi parte de tratar de pedirle a las autoridades, no de acá a la tigra, lamentablemente por cuestiones de diferencia ideológica también, no, bueno, pero pedirle a las autoridades, a las nuevas autoridades electas que por favor traten de darme una mano, que traten de acercarse y rever mi situación porque yo, el local que estoy alquilando, el señor que me alquila con todo el respeto del mundo, se acercó y me dijo que por emprendimiento familiar que tiene, no, yo para diciembre lo tengo que desalojar, no tengo lugar donde alquilar ni donde llevar en forma así que eso también me está generando un poquito de preocupación porque tal vez tengo un predio pero no lo puedo terminar porque no recibo ayuda de nadie, ¿me entiendes? Ahora, han prometido en su momento la ayuda. Javier, Javier y Enrique que estamos hablando acá, ¿no? Uno, medianamente, vos que fuiste de la fuerza tenés un ingreso, ¿no? Pero qué triste debe ser decirle a los muchachos y lo tengo que dejar sin trabajo y hay toda una familia atrás, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Debe ser muy triste para ustedes porque se conocen en La Tigra, trabajan juntos, vos Enrique que tuviste que despedir a los muchachos y lamentablemente te causa tristeza porque hay niños, hay una mamá, hay una familia detrás de todo eso, ¿no? y mire, es bastante complejo pero, ¿sabes? el tema es cómo hacer entender a la otra persona de que realmente no es que uno lo quiere despedir porque no lo quiere o porque no funciona en el trabajo, sino que por razones de fuerza mayor que nos vemos superados en la mayoría de los casos, más cuando somos emprendedores, yo soy monotributista, ¿me entiendes? trato de tener todo, he hecho buenos trabajos, por ejemplo, el cine teatro de Luz Vilandricina que está ya en Villa Ángela, yo le tapicé todo, he hecho trabajo para CETCHE, para SAME, para varias instituciones y yo, yo figuro actualmente como proveedor del Estado por todas esas circunstancias, aún así, mediante eso yo daba trabajo a la gente. Claro. Y bueno, y ahora se me, con el tema de que se me rompió todas estas maquinarias, que aunque usted no crea una máquina de coser industrial no sale nada barato, si tengo que volver a comprar, no tengo, porque no tengo subsidio, no tengo ayuda de nadie, nadie, todo hecho a pulmón, todo a pulmón, como decía Javier, como decía Javier, que bueno, sería desde la intendencia un crédito y a devolver, para poder tener y para poder arreglar los elementos, la maquinaria, las herramientas y poder así estar en actividad y que todo el personal aquel que tuviste que lamentablemente despedirlos vuelvan a trabajar, y yo no pido, yo no pido plata, yo no necesito plata, o sea, yo en el sentido de lo que yo necesito de que me repongan las maquinarias y que me den una forma de pago, yo no pido que me regalen nada, yo no quiero, yo soy un emprendedor y como emprendedor y como emprendedor que soy, soy un tipo laborante y como laborante que soy, voy a generar los ingresos para poder pagar, pero nadie, o sea, dígame, qué lugar me puede decir, mira, yo te doy y te financio y pagame como pueda, porque la situación a ningún comerciante no le permite eso, entonces también ese es el gran inconveniente, ojalá que pudiera recuperar mi compresor, mi sierra circular, fíjese que yo necesito una máquina sin fin y otras ciertas maquinarias que son muy caras, que son, pero son esenciales y yo la tengo que está haciendo todo a mano, ya le digo, con una circular prestada y una sierra caladora que me la han prestado porque la que tenía se me rompió y hoy no la pude reponer porque no estoy en la cuestión económica. Y es plata que queda en la tigra, es plata que queda en la tigra, en todos los trabajos que haces. Exactamente. Nadie, nadie, nadie se acercó a preguntarme, mirá, vos acá, tu local alquilás, más las personas que yo les mencioné, pero lo que pasa es que las personas que se acercaron en ese momento estaban en época de campaña y bueno, esperemos que algún día recuerden que acá hay un emprendimiento que como dijo Don Pasco que puede generar fuente de trabajo, se puede generar fuente de trabajo si uno recibe ayuda, pero no siempre, no siempre nos brindan la ayuda necesaria, no contamos por qué, porque yo no comparto tu ideología política, porque dejemos de lado a la fuerza policial, porque todos saben que uno al pertenecer a una fuerza no puede lucir bandera política, ojo, corro el riesgo de que me tomen de esta grabación y me puedan iniciar actuaciones administrativas, pero yo no estoy luciendo bandera política ni ensuciando ni perjudicando a nadie, acá yo no llamo por partido político, yo llamo simplemente por una cuestión por la cual me veo obligado a solicitar la ayuda porque no encontraba otra forma, inclusive le decía a mi señora voy a hacer un video y voy a levantar, disculpe lo que voy a decir, porque el tito o kawaii algo le digo para que llegue qué sé yo a la autoridad electa para que me den una ayuda, pedir ayuda porque no sabía qué hacer, ¿me entiendes? y ahora me encuentro en esa situación porque yo le digo ojalá pudiera ir a pedirle a don Hugo Allende pero si ya con todos los clavos que le han dejado a este señor y ya no tiene la confianza de fiarle a nadie, yo también le debo ser agradecido acá a un señor, al señor Cacho Atanasoff que gracias a él yo puedo seguir trabajando porque le digo tengo una gran deuda ahí pero ese señor aún así me sigue dando los materiales para que yo siga trabajando y siga generando ingreso económico, en algún momento vos me vas a pagar, en algún momento vos me vas a pagar porque vos sos laburante, yo hago lo que necesite, sí, y don Hugo Allende pues él no, o sea, no tengo por decirle la facilidad de decirle mire don Hugo me dan los materiales voy a terminar hacer un cuadradito dentro del predio de mi casa para poder llevar mi tapicería por esto que lo otro porque ya el señor ya uno acá como usted dijo acá todos nos conocemos y sabemos las realidades y bueno y ojalá que después de todo esto alguien me trate de brindar una ayuda al menos para poder arreglar mi maquinaria que me den la facilidad de pago adquirir las herramientas que necesiten y me den una facilidad de pago yo no necesito que me regalen nada porque como laburante que soy hago el compromiso y trato de cumplirlo ¿me entiendes? Sí Enrique te agradezco mucho y bueno y ojalá que alguien aparezca y que esto se pueda visibilizar y viralizar el momento que viven los comerciantes de la localidad de La Tigra así que te agradezco mucho que hayas llamado Muchas gracias señor que tenga buen día Buen día Bueno esa es la realidad Javier Sí es la realidad que lo que está pasando en La Tigra conozco bien a Enrique buen tapicero buenos trabajos hace y bueno está pasando una circunstancia difícil porque las máquinas se rompen a mí también se me rompen las máquinas todos el que trabaja se rompe la máquina al que no se le rompe la máquina por el que no trabaja no la usa pero yo la vez pasada se me quemó una soldadora trifásica de soldar que es una de las primeras que tengo y hoy vale 800 mil pesos arreglar la máquina nueva vale 7 millones de pesos y compré otra soldadora porque gracias a Dios pude comprar tengo otra soldadora y tenés que tener siempre tengo máquinas de más moladoras todo pero yo bueno siempre yo ya tengo gente que acá en el Tigre me fían en Muller siempre tengo los materiales tengo una que me bancan un poco y cobro y voy pagando lo mismo el cacho Atanazón La Tigra también nos da una mano con la ferretería que siempre necesitamos tornillos que esto que aquello bueno siempre dependemos de algo y bueno así se mueve el pueblo pero Javier hay que cambiar esto si la verdad que hay que cambiar si no se atrasa al pueblo queda paralizado quedamos estancados en decadencia yo miro la clotilde lo que ha avanzado fijate vos estás mirando más allá que bueno sería tener un colegio industrial donde salgan los chicos capacitados con una profesión que haya lugares o una institución que ayude a los chicos a hacerse de una profesión quedarse en el pueblo aportar al pueblo y si porque a veces los jóvenes estudian magisterio profesorado profesor de educación física enfermería otra o se meten en la policía porque no ven otra salida y yo gracias a Dios no tengo estudio tengo séptimo grado y me siento orgulloso yo vengo del campo mis padres tienen campo mis hermanos pero yo me fui en la época de Mala de Menem a Buenos Aires y aprendí todo allá y doy gracias a todos los que me enseñaron en la vida que siempre tuve un tío que fue como mi segundo papá ya que me enseñó a trabajar y que trabajé con él y todo lo que yo aprendí quiero transmitirlo también los transmito a mi empleado y transmitir el conocimiento que se puede hoy un rubro deja quizás más que un sueldo de un título no digo que los jóvenes no estudien tienen que estudiar pero sería bueno un colegio técnico industrial porque ahí puede aprender electricidad no tenemos plomero electricista matriculado electromecánico carpintero cerrajería aire acondicionado técnico en reparación de computadoras plaquetas hay muchas cosas que hace falta en la tigra que no hay no tenemos una cerrajería el otro día vino un hombre me dice no puede ser que en este pueblo no haya una cerrajería y una cerrajería es plata todos los días hacer copias de llaves arreglar una cerradura y es un buen ingreso deja y no es mucho la inversión que hay que hacer lo mismo este un taller mecánico tampoco hay hay talleres mecánicos pero falta hay un taller que está todo apretado laburando también hay que no tiene los vehículos en la calle porque no tiene con sistema computarizado todo eso claro y es complicado el la situación viste pero bueno la seguimos peleando yo ahora bajo el trabajo en mi rubro también con todo el tema del dólar todo esperemos que con este gobierno se acomoden las cosas y podamos porque yo venía bien venía con demasiado trabajo que no tomaba más trabajo porque no podía ajá podemos escuchar un mensaje Javier porque la gente participa y me gusta a ver escucharlo a ver que dicen hola Gustavo muy buenos días te estoy escuchando ahí con el señor Pasco de la Tigra yo lo conocí a él así casualmente un día paré con mi motorhome enfrente y se acercó a charlar yo desconocía totalmente que había una persona que fabrique motorhome a Kansas en el Chaco entonces el mío lo armé yo pero conozco de algunas personas que ya él le fabricó y está muy 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 contento con el tema y no sabes qué importante que es tener una fábrica de motorhome en el Chaco hablando él ya te habló de que exporta y nosotros que somos rodanteros que somos usuarios de casas rodantes y motorhome suelen ir a mandar a fabricar a otra provincia comúnmente Córdoba Santa Fe en la ciudad de Frank cosas que no se hacen con otro rubro es muy importante poner una fábrica de ese tipo aquí en el Chaco y ahí te da la pauta de que la política paga cualquier cosa porque tener una persona ignorante porque si no tiene formación es una persona ignorante no puede estar a cargo de una intendencia y mucho menos manejar personas eso es lo grave de la política la política hace eso ponen a cualquiera si vos sos puntero y sos caradura y te la bancás terminás siendo intendente ¿eh? y ni hablar a veces son diputados senadores y son personas que no tienen capacidad para manejar eso pero bueno ojalá que todo salga bien y yo no sé por qué no se reúne el Consejo Deliberante y le pide la renuncia la destituyen como corresponde ¿eh? el pueblo se lo tiene que pedir al Consejo Deliberante para destituir a la intendente por falta de capacidad directamente ¿eh? nada más y por atropello abuso de autoridad hubo ahí un montón de cosas que se le pueden invocar a esta mujer yo la escuché la vez pasada charlar en una radio no me acuerdo cuál y me di cuenta de que no tiene formación por la manera de dirigirse a las personas es prepotente autoritaria ¿eh? hasta que no mate a una persona no va a dejar porque le importa tres pepinos las personas que no tienen conciencia no están formadas para cierta preparación no miden ese tema son capaces de mandar a matar a personas así que la verdad que el Consejo Deliberante está fallando ahí en la Tigra tendría que reunirse y pedirle la renuncia a esta mujer que es destituirla directamente por los casos aberrantes que están escuchando ahí y por el abuso de autoridad ni hablar y lo felicito lo felicito y que siga adelante ojalá que no se vaya que no se vaya porque la industria de ese tipo atrae personas de otros lugares mucha gente viaja para hacer esas cosas llevan los vehículos y los dejan es toda una aventura hacer eso así que que siga adelante que no que no tuerza el brazo y si tiene que venir a una localidad de del Chaco o trasladarse por esa razón que lo haga total va a estar en el Chaco todavía y muy cerca de su pueblo lamentablemente van a va a ser una industria menos en el pueblo pero bueno a veces uno tiene que que procurar por su vida así que porque esas personas cuando son así son muy peligrosas muy peligrosas bueno viste la gente un rodantero gracias lo conozco al hombre estuve hablando con él y él se estaba armando un motorjón y lo asesoré en algunas cosas yo también brindo asesoramiento gratuito no le cobro mucha gente quiere hacer un motorjón y me llaman o no tienen los recursos para pagarme y bueno están armando entre ellos gente que se retiró se jubiló y quiere largarse a hacer una aventura yo le brindo mi conocimiento y lo que le pueda ayudar ahora que importante Javier lo que haces vos porque mediante vos hay gente de otros lugares que vienen a la tigra y conoce la tigra y la plata queda en la tigra en cada casa rodante cada trabajo mío va el logo de la tigra claro y me han ganado de llorar a mí casi porque es un sacrificio muy grande el que se hace el que se hace y me siento orgulloso de poner el logo de la tigra identificar mi pueblo donde yo nací donde me crié donde quiero tener un futuro mejor para mí mis hijos y la gente que trabaja conmigo y para todos los habitantes de la tigra que podemos tener una tigra mejor no estar bajo amenaza presión todo esto que es imbancable ya el tema la toma las viviendas cada cosa que pasa esa señora en todos lados quiere meter sus narices no deja trabajar a la policía no deja trabajar en la sala no nos dejó armar el equipo de bomberos que casi se perdieron vida por no tener un equipo de bomberos también quiere manejar en todas quiere meter no nos deja terminar de armar la cámara de comercio en todo quiere meter las narices ella no le dejan armar la cámara de comercio no no tenemos la cámara de comercio o sea estamos afiliados algunos que están pero no tenemos una sede ahí no tenemos un edificio propio y sería bueno una cámara de comercio tener porque ayuda a los comerciantes si se consiguen créditos a través de la cámara de comercio ayuda capacitación que brinda al empresario al pequeño fabricante el que quiere emprender algo en la tira también se puede poner un taller de costura de alta costura de cosas el pueblo da para todo para todo y hay gente capacitada y hay gente que se puede capacitar para hacer y generar fuente de trabajo genuina en el pueblo ¿no es mejor ganar la plata con tu sudor con tu transpiración y gastarla como vos quieras? sí pero bueno bueno me dicen no es nuevo el maltrato de esta mujer no tenés una idea de lo que fue durante la pandemia literal la que escuchaba Javier yo la supe mandar a la mierda dice y le paré el carro en una oportunidad porque quiso entrar a mi campo como Pancho por su casa porque le habían dicho que yo había hecho un muro de contención de agua sí y bueno ella quiere llevar atropellada a toda la gente incluso una vez ella estaba en contramano andando para que se vean que se cree la dueña de la caudilla del pueblo andaba en contramano con la camioneta y le para a un oficial y le dice señora usted está andando en contramano y quien me va a decir algo y con más respeto con más razón usted tiene que darle ejemplo yo soy la jefa del pueblo la dueña del pueblo dijo en Villángel entró en una reunión que tenía que ser un acto en contramano le dijeron que no que pegue la vuelta y se fue en contramano ella no hace caso a la autoridad no respeta quiere que le respeten tiene que aprender a respetar y le falta humildad a la señora se le borró de donde nació de donde salió cuando cosechaba algodón ella en los campos y carpía se olvidó de ese tiempo parece de la humildad perdió la humildad perdió la humildad se le subió el orgullo el ego y usted señora no indice imprensable va a venir otro y va a ser una buena gestión y de usted no se va a acordar nadie o se van a acordar por lo malo que hizo pero no por las cosas buenas está bien que puso el pueblo lindo y todo pero tenemos asfalto que hizo que tiene dos meses y se está saliendo todo se rompe todo una plaza en plazoleta gastó 80 millones de pesos para mí no vale eso a mí me daban esa obra yo con 25 30 millones la hago y le pongo mejores cosas insostenible el asfalto no cumplió con todo el ripio en la colonia no cumplió le prometió y no hizo tantas cosas prometió y no cumplió la señora y la gente está cansada igual le sigue votando no sé por qué pero también bueno han llegado a pagar hasta 30 35 mil pesos el voto en la elección así también así también está el tema y con aprete nosotros no teníamos con qué recursos y metimos un concejal en tres meses y con su propio vehículo con nuestro propio vehículo con todo más pasó una cosa que yo denuncié y otro de otro partido radical denunció lo que pasó el día de las elecciones no de esta de la anterior de no de cuando era para intendente ella no podía tocar los vehículos no tocó pero tampoco nada que incluya el predio municipal claro la cooperativa está bajo la administración de ella los galpones los que quedó de la cooperativa abrieron ahí y daban hasta la gente y combustible cuando eso tenía que estar cerrado yo fui saqué foto y filmé y vino uno de empleado de ella me patoteó y me abolló la puerta del auto y me rompió el farol del auto ajá y estaba mal eso porque no podía hacer eso no no olvídate ella estaba manejando recursos de la municipalidad y eso no puede lo mismo los logos de identificación yo tengo hechos 12 logos que dice municipalidad latina no quiere porque así van a estar controlados y eso no quiere estar controlado el chofer de Juan Carlos Aguirre trae madera lleva la camioneta llena de madera para la carpintería que él hace en su casa para los hijos usa el vehículo para su conveniencia tu vehículo porque es vehículo de todo el vehículo de todo del pueblo del pueblo y así pasa con todo no cuida se perdieron cosas en la municipalidad en el galpón de donde están los tractores a batería ruedas burro de arranque todo se afana acá me preguntan Javier habría que preguntarle a la señora dice si pagó la deuda con la acción no no pagó la deuda de la estación de servicio bien abultada la deuda que dejó ahí la señora y no sé si no va a dejar la deuda también por un lado nosotros como le decíamos al compañero Ibañe menos mal le digo Ibañe que no agarraste la municipalidad porque no sé la deuda que ibas a tener que tomar que te iba a dejar la doña porque yo no sé ni dónde no saben ni dónde está parada no tienen nada en cuenta acá un municipio ordenado tendría que cada vez mostrar cuánto ingresa y cuánto gastan y en qué gastan todo justificar todos los gastos y hay un tribunal de cuentas no tiene que haber un tribunal de cuentas también no viene el tribunal de cuentas y cuando viene no está la señora pero ahora va a cambiar las cosas tenemos un gobernador radical y un presidente libertario la doña ya no va a manejar como ella quería iba y pateaba la puerta de la gobernación y bueno viene Belki Sánchez y la atendían ahora se le acabó la joda a la doña bueno ¿podemos escuchar otro mensaje? sí bueno a ver qué dicen y este personaje del cual están hablando de la tira ¿de qué partido es? por lo que se cuenta ahí que uno está escuchando tiene pinta de ser una peroncha y el pueblo sigue botando los peronchos ahí en la tira son todos peronchos ¿cómo es eso? bueno sí la verdad que esquinerista la señora estaba escuchando el mensaje esquinerista pero ella pasó ya estuvo en el radicalismo estuvo con Nación Chaqueña en todo lado pasó sí se considera peronista pero viene de cuna radical me parece pero se ve que no aprendió nada te pregunto Javier ¿hay cuántas hay escuelas allá? ¿cuántas escuelas hay? y tenemos una en la tira y tenemos el jardín infante el colegio y después en la colonia aborigen tenemos jardín y escuela primaria y después tenemos escuelas rurales varias te consulto ¿hay alguna escuela que se llama Padre Victoriano? ¿no tenés idea? sí creo que sí no estoy al tanto es la número 4 sí dice soy docente dice de la institución que dieron de baja de manera de manera injustificada hoy me presenté en el ministerio me informaron que mis trámites salen de salen de legales volvieron a realizar pasos anteriores porque la escuela a cargo de Julio Eduardo Lazarte no sé si quién dice no bueno estaban pasando ese mensaje por otro lado dice ¿cuándo anduvo el tribunal de cuentas se hizo la enferma y se hizo internar dice la señora sí es cuando le golpearon ese día que supuestamente le golpearon el doctor la quiso trasladar al hospital y la señora no quiso venir al hospital porque no tenía nada dice un vacuño aparte como dice que le golpearon le patearon le iba a quedar un hematoma terrible a una persona de 63 años sí y se fue a la clínica Villángela porque ahí paga y tapa todo sí es una farsante yo como le decía el otro día y hoy hablaba con los muchachos y me jodía me incestaría bueno que estuviera al radioteatro de Cambacho Ojeda andaría bien la doña para actría pero en todo esto Javier ya para finalizar tendré que seguir a laburar la verdad te creo lo que me contás y lo que me comentás no sos el único que me comenta las realidades y todo lo que se vive hay gente que no es comerciante y que sí vive de la docencia trabaja como contratados del municipio que hoy lamentablemente fueron echados este señor que está preso está detenido todavía ¿por qué? no se sabe se ve que la señora también maneja la policía o hay o cómo es el tema o hay intereses entre ellos ahí también pero a ver la idea es la finalidad de todo esto Javier ¿qué sería? y que la señora se baje del cargo y o llame a reelecciones nuevamente no está capacitada para el cargo para mí es una señora que no está en su sano juicio para estar en cargo de un pueblo en cargo de nuestra ciudad de nuestro pueblo y de nuestras vidas porque esa es una funcionaria pública elegida por el pueblo no es la dueña del pueblo que tiene que entender algunas cosas pero para mí la señora no está capacitada sería bueno que se arme el tribunal de COSO y ver si está en su sano juicio que algún juez fiscal que esté escuchando a la fiscal Lupi que analice la circunstancia de todo lo que le pasa siempre y nunca hay culpable o esto o lo otro para ver si está en su sano juicio para estar al frente del pueblo y ustedes quieren trabajar y vivir en paz queremos trabajar queremos que nuestro pueblo crezca que seguir tranquilo la vida que teníamos normal después de la pandemia no fue la vida normal vivimos atropellos de todo y basta ya cansamos estamos yo soy una persona que apuesto a mi pueblo a la gente de mi pueblo a mis empleados algunos son amigos a seguir creciendo a seguir empujando por la tira y seguir generando fuentes de trabajo y si algún funcionario se digna a venir a la tira del gobierno que asumí lo voy a recibir con los brazos abiertos y con un mate para mostrarle lo que hacemos nosotros y para que vean la capacidad que hay en la tira y de lo que se puede hacer ojalá que los próximos gobernantes de Leandro Sdero y todo se puedan acercar a la localidad ver la situación de la localidad y tratar de poner el orden y sobre todo hablar con esta señora con la intendente hablar a ver qué es lo que está pasando y sí porque esto ya es insostenible no sabemos en qué gasta la plata no sabe nada no se sabe nada en todo lo que se hace y cosas que sobre fracturación hay ahí vos tenés una escuela pegada a tu a tu comercio o no no hay una escuela rural pegado dice pero la viven robando y nunca vi que la intendente se preocupa por la escuela esa escuela era del señor Don Busto que fue intendente de la tira ese campo lo compró mi papá y la escuela está ahí en el campo que el campo ahora es de mi hermano se quedó él con el campo y sí la viven robando igual que la escuela del 11 allá no quedó nada ni las chapas quedaban en la escuelita donde mi papá era el presidente de la comisión ahí no quedó nada Javier Pasco te agradezco muchísimo esperemos que la situación cambie y la verdad te emocionaste porque creciste en el pueblo sí hay muchas necesidades la gente sufre en el pueblo también la gente está sufriendo ahí de todas necesidades hay gente que no le alcanza que busca una salida laboral que tiene que a veces irse hay gente muy pobre ¿no? sí hay gente muy pobre y bueno ahí está donde la señora manipula a la gente los tiene como no sé comiendo debajo de la mesa como así como los perros como los perros los tienen como en la migaja que cae de arriba de la mesa ¿no? y sí y así ahora pasó 18 más de plantas supuestamente dicen pero bueno a ver a quién pasó sí pero esto no va hay que tienen que darle un alto a la señora y bueno que la gente entienda que no vote más esta clase de personas así porque no se puede yo quiero un intendente que no yo no tengo partido pero no soy ni peronista ni radical más allá de eso jamás más allá de eso Javier más allá de que sea radical o peronista el gobernante tiene que estar para todos para todo tiene que gobernar para el que lo votó y para el que no tienen que ser un municipio abierto para todo para cualquier persona que quiera el municipio tenga una necesidad se la pueda ayudar y brindar la solución porque a ver todos aunque no hayas votado ojalá que al intendente le vaya bien para que nos vaya bien a todos claro pero pero que no haga diferencias y pero bueno eso no entiende a ver escucha a ver que dicen acá vamos a escuchar Gustavo nuevamente yo le diría como consejo a Pasco que pase no sé si por la jefatura de policía aquí la jefatura de regionales a que tienen aquí sí o por la fiscalía y que exponga lo que recién dijo que estuvo en un medio que estuvo en un medio denunciando a la entienda por si las moscas nada más por si acaso eh protegerse porque puede llegar a tener alguna represalia por haber estado en la radio e informando lo que todo el mundo ahora sabe yo le diría que pase ya que pase no digo por la comisaría primera ni nada de eso porque lo van a decir que no es jurisdicción pero podría pasar por la regional de la policía que está ahí en la 27 y 12 hacer una exposición explicar que estuvo en un medio todo lo que habló y que necesita estar protegido nada más ya que está diciendo que por ahí los policías de la tigra están en connivencia con la señora sería bueno que se proteja es una manera de de estar más tranquilo y más seguro es un consejo nada más y si no por la fiscalía por lo visto tiene jurisdicción en la fiscalía de la doctora Lupi también puede pasar por ahí y exponer eso para protegerse bueno gracias a la gente que manda sus consejos también pero la gente viene a la radio porque no tiene lugar en otros medios ahí en la localidad de la tigra lamentablemente por ahí se entiende a los dueños y propietarios de los medios capaz que están trabajando con pauta del municipio y no quieren que hablen mal del municipio que muestren algunas irregularidades pero bueno eso pasa pasará y seguirá y seguirá pasando Javier si si yo igual quiero aclarar algo yo no involucro a la policía porque hay policías buenos los conozco a todos los saludo a todos nunca tuve problema con ninguno pero bueno porque saben la calidad de persona que soy yo estoy abutado a mi trabajo lo que hago que soy una persona respetable en el pueblo no tengo problemas con nadie lamentablemente este con la señora pero esto viene ya de arrastre viene y ya no no se puede pero quería aclarar algo que pasó y con esto terminamos sí hace una semana me vinieron como a detener en mi casa y yo abrí el local me avisaron no voy a decir quién que abra el local y no lo salga afuera porque me venían a detener de fiscalía de todo para llevarme detenido con una orden de fiscalía claro como que yo era el autor que le pegué a la señora o que pagué a alguien para acoso yo no voy a hacer eso no soy y bueno quiero aclarar eso porque mucha gente me anda acusando a mí es más la señora ahora también dijo que las viviendas que a muchos no van a tener por culpa mía y algunos ya me entraron amenazadas me dijeron en público me dijeron en la calle me mandaron audio que por culpa mía no van a tener la vivienda yo no soy el autor que hayan tomado la vivienda la gente se cansó en todo lado pasó mismo ese gobierno no le creen más y bueno y me vinieron a detener y querían llevarme a la comisaría y me iban a detener y yo no salí ahí le digo yo te voy a firmar acá la declaración te voy a dar acá acá están todos de testigo como 15 había vino hasta el pero qué pruebas tenés vos para saber claro yo quería que me muestren y mi abogado me dijo no no te muevas de ahí me dicen no y bueno le di la declaración donde yo estaba le mostré el video donde yo estaba a esa hora que tengo las filmaciones donde estaba a esa hora que a la señora le agredieron para justificar que yo estaba acá en Salpeña yo no voy a hacer eso jamás uno de mis familias va a llegar a ese punto no soy patotero no tengo nada que ver como el hijo varias veces me insultó me amenazó me quiso pegar yo no me voy a bajar a esa calidad de persona yo soy una persona íntegra soy una persona laburante así que por eso quería aclarar que bueno que todo lo que está buscándome la vuelta la señora para tirarme el fardo a mí y esto ya desborda perjudica a mi familia imagínate todo el patrullero policial en mi casa la gente mira todo que feo eso la señora me acusa a mí en público ahora que se tenga las consecuencias legales que va a enfrentar con mis abogados porque esto no va a ir así tampoco que va a ensuciar mi nombre van de la hija que me amenazó que me dice que yo soy el autor no nada que ver yo tengo las pruebas y todo Javier gracias no de nada muchas gracias por el lugar